Hola amigos, gracias por venir al día de hoy, soy el Doc Logan de regreso hoy trayéndole los contenidos de Spotted, un juego para pequeños, es un juego educacional para de 2 a 8 jugadores que nos va a enseñar a identificar figuras y palabras, ¿de qué trata Spotted? bueno, exactamente como lo dice de verlo, de encontrarlo y está bien curioso este juego, o sea me sorprende, está bien mágico, místico, musical, aquí menciona que el señor Jack Couture creó un juego basado en figuras idénticas a partir de un problema matemático y eso después lo que es esta compañía Double Game decidieron utilizar todo eso para crear este juego, entonces es una teoría bien curiosa matemática donde al final mágicamente siempre que se abran dos va a haber una cosa en común, en todas entonces el chiste del juego es ser el primero que encuentre cuál es la cosa que está en común en cada una de estas dos por ejemplo aquí está la silla y pues este es un juego en inglés que trata de ayudar a los niños a aprender español entonces el chiste es que los griten silla, la agarren, la separen y saquen otras dos por ejemplo una aquí en medio y una hasta arriba y encontrar de nuevo qué es lo que está idéntico entre cada una que aquí está el perro, le digo está bien mágico, bien loco como es que siempre, siempre, siempre a pesar de que son muchas diferentes siempre hay algo repetido, aquí está la mesa y luego de repente te topas con qué es la palabra y qué es la figura aquí está la estrella, fuego, casa, qué es lo que está repetido, la naranja el reloj, aquí está el reloj aquí y el reloj acá entonces siempre hay algo repetido, a veces es la palabra, a veces son las figuras y pues la verdad no hay mucho que decir al respecto de este juego, es un juego matemático al final de cuentas que trata para que los niños aprendan palabras en español y que aprendan a identificar, entonces el juego se juega básicamente poniendo dos cartas boca arriba encontrando la carta, bueno, encontrando la figura que se repite y empezando así a juntar cartas ahora como es un juego tan sencillo tiene diferentes modos de juego y aquí les voy a explicar, uno de estos minijuegos se llama gemelos que es como les decía, encontrar las dos figuras que se repiten o la palabra y la figura que se repite y una vez que las encuentras, identificarlas, decirlo por ejemplo aquí que es el oso, no, la mesa, ahí está la mesa, ok entonces yo ya lo identifique, entonces me las llevo conmigo y así vamos a ir una y otra vez al final el que tenga la mayor cantidad de cartas va a ganar otro juego es la torre cuando se juega la torre cada jugador va a tener una carta aquí por ejemplo es para tres jugadores, estamos aquí tres cartas y estos van a estar así boca arriba y luego todos al mismo tiempo van a voltear la carta y van a encontrar que es lo que tienen en común con la pila de en medio por ejemplo aquí voy a gritar rápidamente muchacho porque aquí está muchacho y aquí está la palabra muchacho entonces esta pasa a la parte de arriba y ahora la que sigue va a ser con esta igual un, dos, tres y hay que identificar que es lo que tenemos y el que tenga la pila más grande al final va a ser el ganador el tercer minijuego se llama el pozo en el pozo va a ser al revés déjenme la de una revoltijada rápida va a haber una carta en el centro de la mesa y todas las demás se van a repartir entre todos los jugadores se va a mostrar y ahora si todos los jugadores van a mostrar la del tope y van a intentar deshacerse de sus cartas lo primero que se deshaga de todas sus cartas va a ser el ganador y como se deshacen de las cartas evitando la cosa que esté en común entonces por ejemplo acá, no sé, no veo ahorita rápidamente abrigo, aquí está entonces aviento esta y se abre la nueva y ahora vamos a intentar encontrar algo en nuestras tres que tenga que ver con esta de acá siempre hay algo el problema es identificarlo rápidamente entonces es un buen juego para ir ahí ayudando a que los niños aprendan a identificar rápidamente las cosas abrigo, no veo abrigo, el barco, no veo el barco el avión, no veo el avión pan, ahí está, el pan y acá también había pan y acá no sé qué habría pero bueno, entonces así es como se va a ir llevando a cabo lo que es el juego para poder ir identificando y ayudarle a los niños a aprender palabras en español a identificar las figuras y pues hacer más rápidos en su identificación entonces es un juego muy interesante, muy divertido y muy rápido Sportit español básico un juego para de 2 a 8 jugadores yo lo jugué con el pequeño Doggy a pesar de que pues ya está grandecito como que ya le gustó, estuvo muy entretenido con él este es de Asmody es de Asmody Games y pues como pueden ver es una latita para que puedan transportarlo muy fácilmente a todos lados pero bueno amigos, les recuerdo soy el Doglogan, parte de Punch World Media donde todos traemos algo diferente a la mesa les agradezco su visita y recuerden compartir, comentar, suscribirse pero sobre todo jugar algo diferente hasta luego amigos